se las voy a presentar. Muy bien, mi querido José Luis. Y escuchen esto, familia, a usted le puede pasar, así que tenga mucho cuidado. Muy bien, mi querido José Luis, Marielena, gracias a todo el público también, gracias por tenerme aquí nuevamente. De verdad, estoy feliz de regresar a Estrella TV y en Hay Testigo, pues bueno, vamos a pasar buenos momentos. Quédese con nosotros. A lo mejor ser unos santos, pero sí me parece también que hubo abuso de autoridad. No sé si tú lo notaste. Sí, la verdad, hubo abuso. Definitivamente. Oigan, pero ¿ustedes han vivido algún tornado, algún ciclón, algún desastre de la naturaleza? La verdad, pero cheque usted, espectaculares imágenes de la fuerza de la naturaleza fueron captadas por el Hay Testigo. Bueno, las siguientes imágenes que les traigo a continuación, la verdad, es que a mí en la personal me causan muchísima indignación. Y a usted, señora, ¿cómo es posible que estés atentando contra la vida de tu propio hijo antes de que nazca? O sea, que ya está así. ¿Saben las mejores imágenes? Solo las encuentra aquí, donde Hay Testigo. Ya volvemos. Esto me da mucha tristeza. Vean nada más, muchachos, fíjense cómo los golpes excesivos no solo condenaron a un triste final a la víctima. Bueno, pues ahora varios son juzgados por un caso que se les salió de las manos. Fíjense, chicos, esto sucedió en Georgia y es lamentable. No lo vi tan involuntario, la verdad. ¿Cómo es posible que a veces por un delito menor puedas llegar a perder hasta la vida? Ahora nos tenemos que cuidar hasta de, a lo mejor, el triatlón, o sea, después de la corrida, pues había que hacer la natación y todo eso. Entonces dijeron, pues, ¿para qué nos vamos a otro lado? Mejor de una vez aquí, ¿no? Sí, se les llenó, ya era alberca eso, ¿no? Qué horror. No, de verdad que la fuerza de la naturaleza es terrible. Y bueno, unos trabajadores fueron, eh, fueron antes de tiempo hacia la luz y la venganza es sucia y pestilente. Hoy en nuestros ojos vigilantes. Pero a tus zapatos, tal vez estos chiquillos no tenían ni idea de lo que es trabajos eléctricos y ahí estaban. Una cosa, es muy común que suceda este tipo de accidentes en la carretera y también es igual de peligroso que si chocaran contra otro auto. Sí, ¿no? Sí, porque imagínate, pues, por las toneladas que pesan estos animales, de verdad es súper peligroso. Hay que tener mucho cuidado. Lo que yo no me pensé. También puede ser parte de nuestra comunidad Hay Testigo. Mándenos sus notas. Entre a nuestra página haytestigo.com. Así es, Anaís, y que también nos sigan. Y bueno, por otro lado, Marielena, escucha esto. José Luis, tú que tienes un kinder en tu casa, familia, mujeres. Esto es realmente aterrador. Una mujer fue víctima del peor dolor que puede enfrentarse una madre. Y toda esta tragedia ocurrió en frente de sus ojos. Ya no nada más es cuidar la bolsa, cuidar el celular o las pertenencias. Ahora hasta tus propios hijos. ¿Verdad? No es cierto. Y bueno, cambiando de tema. Realmente se apodera de la vida de estas personas. Y mire, por otro lado, uno no piensa en eso, pero sí han sucedido cosas terribles y cosas muy chistosas. Yo creo que después de que... ...por este reportaje. Y recuerde que usted también puede ser parte de nuestro show. Envíenos sus videos e ingrese a nuestra página haytestigo.com y allí podrá subir sus videos. Así es. Además, nuestra desquiciada mujer que, bueno, pues, alarma a todo un vecindario en Chicago, Illinois. Con arma en mano le regaló balas al novio infiel y también a la culpable de su desdicha. Las imágenes llegan gracias a un valiente hay testigo. Ojalá que haya alguien que los ayude, aunque no se sabe lo que ocasionó el fuego, ¿verdad? Pero bueno, fue destrucción total de la casa. ¡Oh, bueno! Vas a ver en la otra temporada que venga, te voy a dar en la torre. Un tipo haciendo esto y pienso, este tipo está mal de la cabeza. Yo no quiero andar con alguien así. ¿Cómo? Levantar pesos y otra cosa es hacer tonterías. No, o sea, tampoco tenía el cuerpo como... Digo, de pronto como que sí se lo merecen un poquito, ¿verdad? Porque, bueno, habiendo tantos hombres en el... Supone, ¿verdad? Que en la policía ya están investigando este caso y, pues, bueno, a veces dicen que cometen errores. Pero yo creo que los... ...incidente automovilístico en la ciudad de Sherman Knox y nuestra... hay testigo Vicky Campos estuvo allí para reportarnos este incidente. ¿Y tú tomaste una selfie? Pues es que traía la GoPro. ¡Ay, qué padre! ¿Y tú, Marilena? No, no sé... No, 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 no Gracias por ver el video.